Arranca las competidoras, retrasa en la partida la número 6 de Espíritu de Luna, se queda en el último lugar, salta rápidamente Royal Mistres, con Emisael Jaramillo a tomar la punta, ataca a Fuyaira, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa aparece Isaac Knopf, luego intenta mejorar por el centro la número 5, Rain junto a la número 1, la Igua 260, más atrás intenta meterse en la pelea la Igua Espíritu de Luna que se recupera, penúltima Adeline, mientras que la de número 8, Miminastin está en el último lugar, el 2, Royal Mistres está en punta, ataca por fuera la número 7, Jason Knopf, que trata de meterse en la pelea, mientras que 260 trata de buscar un pase junto a la número 6, Espíritu de Luna que se recupera y trata de meterse en la pelea en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, Espíritu de Luna contra la puntera, la número 2, Royal Mistres y el 1, 260, busca el pase, 260 por la parte interior de la cancha, está desplazando, solamente necesitaba el pase de Garzayas, ha pasado a liquidar y saca ventaja de 3, de 4 cuerpos, muy fácil, les ganó la de Marcas y 260, en el segundo por dentro Adeline, tercero dice Knopf, cuarto para la Igua Espíritu de Luna.